La senadora María Fernanda Cabal denunció que habría un plan para hacer una minga indígena frente a su domicilio en Bogotá. Miembro de una comunidad indígena, sugiere la iniciativa de esta minga. Podría haber sido impulsada por el miembro del gobierno actual, liderado por el presidente Petro. He sido informada de fuentes confiables del Cauca que vienen unos indígenas a hacer una murga, que supongo que es desorden, invasión, a mi casa, a mi barrio. Esto no se puede permitir y por eso notificado a todas las autoridades nacionales e internacionales. Siendo oposición estamos protegidos, no más amenazas a la institucionalidad. Es de resaltar que la senadora Cabal hace una semana denunció públicamente la existencia de contratos adjudicados por el gobierno de Gustavo Petro, los cuales ascienden la suma de 198 mil millones de pesos. ¡Gracias!